Vivir más y mejor. ¿Es posible? Sin duda lo es. Solo tenemos que echar un vistazo al pasado y darnos cuenta que en los comienzos del siglo XX la esperanza de vida no superaba los 40 años. Hoy, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la realidad es otra y la humanidad alcanza los 80 años, incluso más. De hecho, en algunas regiones denominadas zonas azules, la mayoría de las personas excede los 90 años. Las razones son muy diversas, pero gran parte de ellas comparten un denominador en común, la accesibilidad, desde tener acceso a buenas condiciones sanitarias hasta disponer de los más amplios avances médicos. ¿Conclusión? La información nos ha dado poder y es que son todas las investigaciones en torno a la salud lo que nos ha permitido descubrir una de las claves de la longevidad. Omega 3. Sí, ácidos grasos esenciales EPA y DHA. Cuando hablamos de longevidad, no solo nos referimos a lograr alcanzar edades avanzadas, sino en hacerlo con lucidez mental, independencia motriz y salud cerebrovascular. Para estos objetivos, muchos estudios han demostrado que el omega 3 tiene un gran y muy positivo impacto, comenzando porque estos ácidos grasos estructuran las membranas celulares, ayudando a mantener la flexibilidad y fluidez, para potenciar sus funciones y comunicación. Este último es vital porque permite la transferencia de información cognitiva. ¿Esto cómo se traduce en términos de longevidad? Pues mientras mejor funcionan las membranas neuroanales de nuestras células cerebrales, el deterioro cognitivo es más lento, con lo cual gozamos de una memoria episodica y de trabajo conservadas. Estos dos tipos de memoria que te menciono son las que generalmente sufren mayor desgaste durante el envejecimiento, y sobre las cuales se ha estudiado la influencia del DHA para reducir enfermedades neurodegenerativas. Seguro has podido notar que el cerebro es el timón de nuestra salud junto con la actividad cardiovascular, y como si fuera poco, en la función coronaria también tiene una gran influencia el omega 3, porque reduce los niveles de triglicéridos en sangre, aumenta la elasticidad de los vasos sanguíneos, disminuye la presión arterial y reduce la formación de coágulos. Al mismo tiempo, es un poderoso aliado contra la inflamación, y es que numerosas investigaciones médicas le atribuyen a la inflamación un rol protagonista en muchas de las enfermedades crónicas y degenerativas que se desarrollan durante el envejecimiento. Sabiendo esto, te preguntarás, ¿por qué no sólo consumir alimentos con omega 3 en lugar de tomarlo como suplemento? La respuesta correcta es otra pregunta. ¿Cuánto pescado de agua fría consumes a la semana? Generalmente no mucho, e incluso cuando lo ingieras dos veces por semana, la biodisponibilidad varía y enfrentamos un riesgo bastante importante, contaminación por metales pesados. Es por eso que suplementar este nutriente es la mejor manera de cumplir los requerimientos de omega 3 que nuestro cuerpo necesita y no produce para vivir más y mejor. asegúrate de dos cosas, llevar una alimentación adaptada a tus necesidades y suscribirte a nuestro canal para que recibas información valiosa que te sume salud de manera inteligente.